Bueno, por fortuna ya cambió el presidente del INE, por cierto. ¡Fuera máscaras! ¡Ya se fue a Latinus! Bueno, ya se había quitado la máscara, pero se quitó la segunda. O sea, ahora resulta que es comentarista de Latinus, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. ¡Fuera máscara! El presidente compró pura chatarra, que no sirven, que los que hicieron un gran negocio fueron los de Iberdrola. Siendo que antes, cuando se rechazaron la reforma eléctrica, que por cierto se les llamaron traidores a la patria, decían que lo mejor era Iberdrola, sus plantas de gas. Aunque el presidente decía que las plantas hidroeléctricas eran lo mejor, ellos decían que Iberdrola era pura energía limpia. ¡Uy! Que el presidente López Obrador las compra, dice que son chatarra. Vamos a ir a esos comentarios y después vamos a ir a un video donde la jefa de gobierno habla de Delfina Gómez, habla de Lorenzo Córdoba, que se fue al INE. Vamos a ir a toda esa información. Vamos a ir primero. ¿Qué es lo que dice Xochitl Galvez? Estarán brincando de gusto. Los dueños de Iberdrola se deshacen de varios activos viejos que producían energía con combustibles fósiles y tendrán 6.000 millones de dólares para invertir en renovables. Los caprichos presidenciales salen caros. Esto es lo que dice la señora Xochitl Galvez. Pero antes, como una gran estadista que se cree, decía que lo mejor era Iberdrola, que por eso rechazaron la reforma energética o eléctrica del presidente que proponía, porque defendieron las energías limpias de Iberdrola. Hoy salen que son chatarras. Estos señores ya no se les entiende nada. Vamos a ver otro tuit de Julio César Arreola. Defendieron la reforma eléctrica por instrucción de Iberdrola y decían que AMLO era un dictador. Defendieron la reforma eléctrica. Por instrucción de Iberdrola. Y decían que AMLO era un dictador. ¿Se acuerdan cuando defendieron las plantas eléctricas de Iberdrola diciendo que era lo mejor? Que cómo era posible que el presidente se las quisiera quitar. Ahora que ya las compró, que son chatarras. Para pendejo que les compren a ellos. Aquí está. Tienen entre 10 y 18 años de operación. 70% de instalaciones. Compran a Iberdrola plantas viejas y caras. Así es, amigos y amigas. Este es lo que hoy está diciendo la derecha. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Vamos a ir al video de la jefa de gobierno. Digo que es un día especial porque tengo que decirlo si tomo el micrófono. El día de ayer el presidente de la República hizo un anuncio histórico. Anunció la compra de 13 centrales eléctricas a la empresa Iberdrola. Con ello, Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39% de toda la energía eléctrica a 55%. Es decir, después de la reforma anticonstitucional que hizo Salinas de Gortari con el cambio a la ley de servicio público en 1992, las siguientes acciones que se hicieron para privatizar el servicio público de energía eléctrica. Hasta la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, lo que se trató es de ir deshaciendo el sistema eléctrico nacional para su privatización. Y hemos visto recientemente en Europa, en otros países, como esta privatización no solamente generó un problema de soberanía, sino que también elevó los precios de la energía a niveles nunca vistos. Ni en 1973, con la crisis del petróleo, los precios de la energía se elevaron tanto. No solamente nos anunció eso, lo hizo por acuerdo, lo hizo con diálogo. Tenía en la mesa a los ejecutivos de Iberdrola, sino que también generó un esquema que permitiera que México no se endeudara con esta compra. Y además nos anuncia que con todas las inversiones que está haciendo Comisión Federal de Electricidad, la generación de energía eléctrica por parte de CFE va a llegar a más del 60%, casi 65% en el 2024. Es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Y como lo dijo él ayer en su mensaje y hoy en la mañanera, esto representa, por supuesto, soberanía, representa control sobre el servicio eléctrico nacional, representa el mantenimiento de los precios de la electricidad, y representa también una visión para las actuales y para las futuras generaciones. Esto que está ocurriendo hoy, que es histórico, histórico, porque es el reflejo de que en efecto se acabó el neoliberalismo, y en el 2018 México inició una nueva historia. Ahora vamos a ir a este video de la jefa de gobierno donde critica a Lorenzo Córdoba. Como ya todos sabemos, hoy es un integrante de Latinus, ese medio de difusión anti-AMLO que financia a Roberto Madrazo, Silvano Aureoles, hoy ahí está Lorenzo Córdoba. Para aquellos que tenían duda de que el señor era un integrante más de la derecha, de los conservadores, hoy cínicamente se brinca a un medio anti-AMLO para seguir criticando a la Cuarta Transformación, para seguir criticando al presidente López Obrador. Para aquellos que defendieron la NINE, hoy deben de estar avergonzados, porque decían que Lorenzo Córdoba era neutral, pues ya se vio que no, era un integrante más de la derecha, el pueblo de México eso ya lo sabía. Solamente los que fueron engañados no lo sabían. Para nosotros no es una sorpresa. Vamos a ver qué dijo la jefa de gobierno sobre este asunto de Lorenzo Córdoba. Un poco el tema de las campañas ya iniciaron en el Estado de México. Había comentado usted que iba a evaluar cómo iba a apoyar a la candidata de Morena. ¿Va a acudir a algún mitin? ¿Ya tiene programado respecto a este apoyo? Sí, bueno, por fortuna ya cambió el presidente del INE, por cierto. ¡Fuera máscaras! ¡Ya se fue a Latinus! Bueno, ya se había quitado la máscara, pero se quitó la segunda. O sea, ahora resulta que es comentarista de Latinus, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Entonces, pues ya se fue a un medio de propaganda. Pero creo que esta nueva era del INE va a ser mejor. Pero vamos a preguntar, porque hay que respetar las leyes electorales y hay que ver cómo podemos ir. No se puede decir, porque ya es campaña, nada en particular, pero sí podemos decir que ustedes saben dónde está nuestro corazón. Y por último, vamos a ir a la encuesta, en la cual Delfina Gómez aventaja con 18, 20 puntos en otra. Alejandra del Moral, de la coalición, va por México. Amigos y amigas, hoy Delfina Gómez va a la cabeza. Hoy es una seguridad que va a haber un cambio de gobierno en el Estado de México. Que la cuarta transformación va a llegar, por fin, después de 100 años de gobierno del PRI en el Estado de México. Después que en la elección pasada le robaron la elección a Delfina Gómez. Por parte de Alfredo de Mazo, hay que recordar que todavía estaba el señor Lorenzo Córdoba. No vio los monederos electrónicos, no vio las tarjetas Monis, no vio las tarjetas Rosas, donde fueron engañados miles y miles y millones de gentes con esas tarjetas, porque no tenían fondos. Aquí está la encuesta, amigos y amigas, 47.7%. Delfina Gómez, 33.2%. La señora Alejandra del Moral. Amigos y amigas, con esto nos despedimos. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita, porque eso sirve para que seas de los primeros que te lleguen las notificaciones de los contenidos que estamos subiendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!